¡Hola chicos! El día de hoy vengo a hacer la reseña de The Golden Lily, que es el segundo libro en la serie de Bloodlines. Y este video es parte del especial de Bloodlines que estamos haciendo junto con Sebastián de Perloren Books. En The Golden Lily tenemos a Sidney que ha servido como testigo para el caso de Keith, luego de que este tuviera tratos sucios con estrigois en el libro anterior. Y al mismo tiempo tenemos Sidney cuestionándose el por qué es que estos estrigois no pudieran beber su sangre y cómo es que los estrigois restaurados ya no pueden volver a ser estrigoi. Entonces para esto han ido Dimitri y Sonja a Palm Springs para trabajar junto con Adrián y Eddie y ver si es que existe alguna diferencia entre un vampiro restaurado y un vampiro normal. Tenemos que la situación de las relaciones entre los personajes ha cambiado mucho, Adrián y Sidney se vuelven mucho más cercanos, Angeline que ha ingresado al colegio como la prima, comienza a tener también ahí algo que ver con alguno de ellos. También tenemos la historia de Sonja que está viendo lo de su matrimonio y bueno Dimitri que en ciertas oportunidades comienza a hablar de Rome. Pero algo malo va a suceder durante el libro, va a haber un ataque a uno de ellos, lo que va a ocasionar que se den cuenta que existe alguna organización de la cual los alquimistas no estaban al tanto, que es de humanos. Jackie Terwilliger sigue haciendo que Sidney traduzca los libros de hechizos. A Sidney no le va bien porque termina memorizándolos todos y cada uno de ellos. Entonces por un lado es bueno porque tiene los hechizos, pero por el otro lado no porque la magia y ella no se llevan bien. El punto importante, Sidney va a tener una cita con Brayden. Esta cita va a desatar millones de cosas. Primero, gente que ella no creía que podía haber algún interés va a expresar el interés. Todo el mundo va a estar preocupado por esta cita con Brayden y es la parte cómica de la historia. Tenemos el trasfondo que es este grupo que los ha atacado, pero al mismo tiempo tenemos la parte divertida que es Sidney en citas. Pero no, Brayden no me cae por muchas cosas. O sea, al inicio iba bien, pero después ya su cerebrito se volvió muy aburrido. Y Sidney se da cuenta que tal vez una persona idéntica a ella no sea lo que ella está buscando. Porque se comienza a sentir mucho más cómoda con otra persona que tal vez ya la hayan adivinado. Esto es casi todo lo que sucede en Double D. Lily. Ya casi para el final del libro, esta situación que sucedió con este grupo de humanos se va a tornar muy pesada. Y tal vez iba a llevar a Sidney que se cuestionen muchas más cosas. Porque lo que ella confía ya no es lo que le han enseñado. Lo que su instinto le dice es otra cosa. Entonces vamos a ver cómo es que iba a solucionar esto. Y hasta acá va la parte sin spoilers. Iniciamos la parte con spoilers. Tenemos que Sidney hizo un hechizo en Bloodlines. Con lo cual destruyó a los estribois. Se dio cuenta que no podían beber su sangre. Entonces ya comienza a sospechar que hay algo raro con él. Durante Double D. Lily va a ayudar a Adrián a mejorar la relación con su papá. Durante el primer ataque que hace este grupo, en el que estaban Dimitri, Sonia y ella. Se va a dar cuenta que se siente muy indefensa. Así que... Va a tomar clases de defensa personal. Pero obviamente no va a ir sola. Adrián va a ir junto con ella y acá es que van a conocer a Malucky Wolf. Adrián se va a comprar un carro durante este libro. Gracias a que Sidney ha hablado con su papá. Y bueno, ahora le alcanza como que un poco más la mesada. Y o casualidad se compra un carro mecánico. Para esto. Los carros son la debilidad. Y Sidney va a decidir que para que Adrián no lo malogre, le va a enseñar a manejar un carro mecánico porque Adrián no sabe. La relación entre Adrián y Dimitri también se va a ir suavizando. O sea, ya no va a haber tanto odio como al inicio del libro. Porque realmente es como que todo lo que decía Dimitri, Adrián se lo refutaba. Pero va a ir mejorando porque Dimitri se va a dar cuenta de algunas cosas. Hay escenas muy lindas entre Adrián y Sidney. Una de ellas es el intercambio entre la espada y la cruz. Otro de ellas es el realizado que toman. Es un momento muy tierno. Adrián se siente mal y Sidney no le importa que sea puro azúcar. Los que han leído el libro saben la importancia del azúcar para Sidney. También tenemos el otro trágico triángulo que es Jill, Eddie, Angeline. Entonces tenemos que Angeline desde el inicio del libro comienza a ir como que a insinuarse a Eddie. Pero Eddie nada que ver porque sigue templada, soy Jill. Pero él es un vampir, ella es un amoró y no puede ser. Así que la deja tranquila que se divierta ella con su mano. Pero para finales del libro, Eddie decide darle una oportunidad a Angeline justo cuando Jill decide fijarse en Eddie. ¿Por qué Richel? ¿Por qué hiciste eso? Y Sidney va a mejorar mucho, mucho en la magia. No voy a decir nada más. Un spoiler más. El beso. ¡Oh! ¡El final! Hemos tenido durante todo el libro situaciones en las que Jill ha quedado templada de Sidney porque le dice unas cosas muy lindas. Que tú al inicio dices, ¿qué está pasando acá? Porque es como que están hablando del clima y de la nada. Jill le dice, tu cabello es tan hermoso. Entonces tú no entiendes qué está pasando. Hasta que te das cuenta que hay situaciones como la fiesta de Halloween, en la que hay un apagón, o las clases de defensa personal. Y sobre todo la escena del final, en la que Adrián es Adrián y los Sidrion Films son muchos. Y es porque a Adrián le gusta Sidney, ¿ya? Y punto. Entonces en la escena final hay un beso. ¡Oh! ¡Un beso! Y Sidney se da cuenta que en realidad nunca estuvo enamorada de Brayden. ¿Brayden? Se llamaba así. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Sino que simplemente, este... Sentía cierta compatibilidad por lo mismo que se entendían en sus términos raros. Pero se comprendía mucho más con Adrián. Entonces, acá estamos en el inicio de una tragedia, amigos. Porque él es un morón. Y es un alquimista. Y es como que... No van juntos. Entonces, los principios de Sidney, si bien han cambiado, no han cambiado tanto como para que acepte sus sentimientos por un morón. Lo cual hace que... Lo rechazo. Y lo deja y ahí termina el libro. Ah, y acá termina la reseña. Y un spoiler último. Trey. El Trey era parte de esta sociedad, lo cual va a... Los Guardianes de la Luz. Sí. Trey era parte de la sociedad de los Guardianes de la Luz, que es un grupo extremista de los alquimistas. Esto va a hacer que Sidney se sienta traicionada porque, vamos, ha atacado a Sonja, que es una de sus amigas. Aunque ella no lo quiere admitir. Creo que eso es todo lo que puedo decir de The Guardian, en realidad no puedo decir mucho porque lo mejor viene a partir del tercer libro. Cualquier cosa, si quieren ver más información, seguro Sebastián no le habrá dicho. Yo no me acuerdo mucho de... O sea, he dicho los spoilers que me parecen importantes para mí. Cualquier cosa, Sebastián va a decir muchas cosas más. Así que vayan a su canal. Espero que les haya gustado el video. Creo que algunos de ustedes ya han leído Bloodlines. Si ya no han leído, ¿qué les pareció la Gold de Lily? ¿Qué sintieron cuando leyeron ese final? Nos vemos en el siguiente video, que es la reseña de Dying the Whispel. Chau, chau. Tuve que esperar un año para saber qué había pasado. Chau.